El río San Bartolomé, posteriormente llamado el río Medellín, es un río que fluye durante toda su historia, como lo dijo Tomás Carrasquilla, silencioso, siempre al margen, pero con bastante protagonismo dentro del urbanismo de Medellín. El río Medellín es el eje transformador más importante que tenemos en la ciudad y desde hace 70 años que se hizo la canalización de este río, no hemos sido capaces como ciudad, como área metropolitana, de darle una intervención integral para todos los habitantes de la ciudad de Medellín. Por eso desde el Consejo queremos dejar de darle la espalda y volver a confiar en nuestro río y por eso hicimos una comisión accidental que hoy está a puertas de dar resultados muy contundentes para poder intervenir el río Medellín. El río Medellín está siendo afectado por el cambio climático y por los cambios en el uso del suelo. Ese canal fue diseñado hace muchos años, cuando la ciudad no estaba tan urbanizada, cuando todas las zonas verdes, todavía había zonas verdes que infiltraban el agua y la entregaban al canal muy lentamente. Ahora tenemos mucho pavimento, muchos techos, muchas urbanizaciones que hacen que el agua llegue más rápido al río Medellín y llegue con más velocidad. Como llega con más velocidad también arrastra más sedimentos y le merman capacidad al canal. Avistado desde el siglo XVI, el río Medellín hizo parte del proceso de urbanización y poblamiento del antiguo régimen colonial. Mazamorreros, lavanderas, pescadores, fueron los protagonistas de este silencioso río, que luego cobraría protagonismo por su pestilencia en el siglo XIX, cuando construyeron este, el puente Guayaquil, para cruzar con la otra banda. Y solamente conocería su canalización, como la conocemos el día de hoy, en el siglo XX, en el plan piloto de una Medellín futura, que haría una línea recta dentro de ese plano urbano que crecería para nosotros en el siglo XX. El río Medellín está en cuidados intensivos y no queremos que pase una tragedia para que todos salgamos a actuar en torno al río Medellín. El cambio climático no da espera y nos tenemos que unir los 10 municipios del área metropolitana, EPM y todo el convenio de nuestro río, a actuar puntualmente en esos más de 86 puntos críticos que tiene el río Medellín. Uno de los puntos críticos en esta parte canalizada del río Medellín es el puente Guayaquil. Tiene tres ventanas para el paso del agua, pero esas ventanas están llenas de sedimentos. Entonces hay que darle capacidad para que el flujo pase. En este momento esos sedimentos atorados, acumulados ahí, le restan capacidad. Entonces el flujo del agua se represa hacia aguas arriba, inundando toda esa parte anterior. Al pasar, el poquito que queda, porque logra pasar, entonces pasa con más velocidad, como si fuera un soplete, erosionando de ahí para abajo. Para abarcar una obra como esta, pues obviamente se necesitan recursos. Y ahí es donde nosotros estamos proponiendo crear la estampilla ProRío para todos los contratos de prestación de servicios y empezar a hacer una bolsa para poder intervenir esos 86 puntos críticos. Porque más o menos las obras de intervención valen más de 290 mil millones de pesos, en donde necesitamos que todos los municipios de la área metropolitana ejecuten estos recursos y podamos recuperar el río de nuestra ciudad. Nos estamos soñando proyectos muy importantes para nuestra región, como el Tren del Río. Pero si no arreglamos el río Medellín, no le van a dar la licencia ambiental para tener este importante proyecto. Entonces, es una oportunidad que tenemos de oro, de darle una nueva vida y un nuevo aire al río Medellín.